hola qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar una forma muy fácil de cómo imprimir imágenes fotografías o documentos que te mandan por whatsapp es muy sencillo algunas personas ya lo saben otras no vamos a ver cómo se hace esto nos vamos a whatsapp y abrimos whatsapp web aquí se que vinculemos un dispositivo en este caso lo vamos a hacer en la computadora abrimos whatsapp vamos de nuevo para los que no están muy familiarizados aquí van a escribir whatsapp web y le dan enter en esta parte de whatsapp aquí le dan clic cuando haces esto en tu celular por primera vez te va a aparecer una leyenda de ok y le presionas para poder activarlo aquí ya les dice que vinculen un dispositivo aquí le van a pulsar y enfocan que lea el código y en este instante van a sentir cómo vibra el celular y se cambia la pantalla en la computadora eso quiere decir que ya se vincularon pueden poner el celular por ahí para que no se desconecte muy cerca de su máquina por ejemplo aquí vamos a ver que ya se abrió aquí ya tenemos una conversación que requerimos imprimir en este caso vamos a abrirla aquí tenemos vamos a descargar el documento se va a abrir en automático en caso de que no sea ahí lo que no sea así le pulsan ahí abrir ok de esta forma ya tenemos la opción de imprimir nuestro documento una vez que ya tenemos impreso nuestro documento vamos a cerrar nuestra conversación aquí aparecen los tres puntitos le das clic y le pone cerrar sesión y así tu whatsapp ya queda seguro ya no queda expuesta a tu conversación si es que vas a algún ciber café o se te olvida por ahí abierto es muy importante que siempre te asegures que se cierre tu whatsapp web y es fácil es muy rápido y la verdad una forma muy eficiente de mandar documentos para que los puedan imprimir pues espero que esta información les pueda ayudar mucho y pues nos vemos en próximos vídeos hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo